¿Dónde estáis? Claudia, ¿dónde estás? No sé. ¿Este eres tú? ¿Está en el carro? ¿Este es un chico? ¡Sí están aquí, Claudia! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Que no se había visto! ¡San up, chicos! Hoy vamos a hacer un reto de escondite extremo. ¡Mirad, por eso llevamos el antifaz! ¡Claro! El reto consiste en que una de nosotras dos se tiene que poner el antifaz y tiene que contar hasta diez y la otra se tiene que esconder por todo el comedor y se tiene que quedar quieta. Entonces yo la tengo que contar con los ojos tapados y con el antifaz y ella me va a hacer unos ruidos de vez en cuando para que yo la pueda encontrar. ¿Qué te parece? ¿A qué va a ser divertido? ¡Súper divertido! ¿Y qué no empieza? ¿Hacemos tu ruido de tijera? ¡Venga, va! ¡Un, dos, tres! ¡Pero con la tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ah! ¿Este es un chico a contar? Sí, y yo me tengo que esconder. Vale, un, dos, tres, cuatro, cinco... Para que el reto sea más divertido vamos a hacer unas cosas que nos la vamos a pasar súper bien. Ocho, nueve y diez. ¿Quién nos haya escondido tiempo ha tenido? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ruido! ¡Oye! ¡No vale moverse! ¡Qué es trampa! ¡No, no, no! ¡Yo me quedo quieta! ¡Está por allí! A ver si estaba en la mesa... Por la silla anda... ¡Ay! ¿Está aquí dentro? ¡Ah! ¡Más que yo! ¡Mami, Giselle! ¿Está aquí? ¿Estás aquí? Es que primero que he dicho... ¡Le voy ha hacer despistadito! ¡Echo así! ¡Ya, no, no! ¡Ah! ¡Ya, no, no! ¡Ah! pensaba que quiera como una paloma como una paloma dentro de la casa no sé, yo no sabía nada me ha gustado la broma me ha gustado mucho Nadia, ¿sabes qué? que me toca montar 1, 2, 3, 4, 5 ahora sí que nos vamos a reír de verdad 7, 8, 9, 10, 11, 12 ay no, ya he contado 10 que no se han escondido tiempo ha tenido ¿cabias? a ver, ¿a dónde estoy justamente? a ver, por aquí aquí no ¿esto qué es? es que no sé dónde estoy la mitad de sofás esto, eso, por aquí otro por aquí ¡Clauquia! 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 ¡Casi no eso! ¡Clauquia! ¿A dónde estás? ¡Ha sido por ahí! Vamos por ahí a ver, ¿a dónde está hoy? ¡Ay mira! ¿Esto es negro? ¿Vale? Sí ¿Esto cuál es? no me va a encontrar ¿Qué es esto? ¡Esto es un problema para despistarme! ¡Clauquia! ¿Dónde estás? ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde estás Claudia? ¡Ya no se puede mover más! ¡Anda mira el problema! ¡A ver, mira, mira! ¡Está por ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto es aquí! ¡Uy! ¿Pero dónde está? ¡Una silla aquí! ¡Qué linda! ¡Me encontrado! ¡Woo! ¡Te he encontrado! ¿Y por qué me has quitado un globo para despistarme? ¡Claro! Como tú me has despistado con la pluma la yo he despistado! ¡Pero una mini broma! ¡Para hacerte que... ¡Y la mía también! ¡Un mini globo! ¡Bueno! ¡Bueno, vale! ¡Te la dejo pasar! ¡Y a ti también! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡A dos otra! ¡Vale! ¡Descántate! ¡Descántate! ¡Adiós! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Chicos! ¡Tengo una cosa pensada que os va a encantar! ¿Veis esta peluca? Pues me la voy a poner en el pelo Y entonces voy a poner estos peluches Y cuando toque dirá ¡Esto es un peluche! ¡Y no me va a encontrar nunca! Vamos a quitarme esto Y me voy a poner esta peluca ¿A dónde está? ¡Mira qué guapa estoy! ¡No me loco! ¡Ahí corre! ¡Me está apuntando! ¡El sofá! ¡Cinco, seis, siete! ¡Así! 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 ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Nueve! ¡Uy! 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 ¿Qué hace la cámara por aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ruido! ¡Uy! 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 ¡Tiene que estar por aquí! ¡Cojín, cojín! ¡Peluche, peluche! ¡Peluche! ¡Peluche, peluche! ¡Peluche, peluche! ¡Pues aquí no está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡No puede ser! ¡Se escucha dormido por ahí! ¡Uy! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Porque el ruido viene de aquí! ¡Dicel! ¡No está! ¡Es que tiene que estar! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Era la mesa! Otra vez los peluches ¿Qué es esto? ¡Hola! 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 ¡Tú! ¡Es que! Es que mira, yo he tocado por aquí Y digo, esto es mi peluche Porque hay un peluche Que tiene el pelo así al rizado Entonces yo digo, ese es mi peluche Lo toco y digo, es mi peluche Entonces después se iba ahí y digo Es que tiene que estar por el sofá Entonces me ha ocurrido una idea Entonces he cogido el peluche, yo he desabrazado Y entonces al coger esto yo digo Dame la antofa, es que me lo voy a probar a ver cómo me queda ¡Te toca escandarte! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ahora sí que nos vamos a reír, chicos, ¿a que sí? ¡Vamos, chicos! Es perfecta porque tiene el mismo pelo que yo Y cuando lo toque dirá Ya te he encontrado, Claudia Y se levantará de un antifaz y dirá Y se le hará un buen susto Amiga mía, tienes que hacer un buen trabajo ¡Ocho, nueve y diez! ¿Quién no se ha escondido? ¡Tiempo ha tenido! Aquí están los peluches De donde me he escondido antes Aquí están los cojines ¡Pim! ¡Pim! ¡Ay! ¡Qué honrido! ¿Por ahí? ¿Qué hay? ¿Dónde estoy? ¿Por el cojín? ¡No, esto se lo se va! ¿Ves? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde estoy? ¿Qué hay por aquí? Ay, no, esto es la máquina Vamos a pegar una partida A ver ¡Uy! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Ay! ¡Ya te he encontrado, Claudia! ¡Ah! ¡Está lo he encontrado! ¡Ah! ¡Está lo he encontrado! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¿Cómo se me ocurre? ¡Con este! ¡Está bien bien caliente! Es que el que toca del pelo Y yo digo Es que no sabía qué poner Y yo digo ¡Pues no hubieras puesto nada! ¡Ah! Es que sí hay que poner cosas Y yo digo Esta, esta chica Me muera mucho los ojos Sí, porque Me marean un poco Sí A veces parece que de miedo Pero no da miedo Porque a veces nos las llevamos para dormir A jugar A jugar Es una muñeca, ¿veis? Esto es madera ¿No? Sí No te has dado ningún susto, ¿eh? Ahora No, yo soy una cajita Ahora no te has dado un susto, ¿eh? No, yo he dicho ¡Ey! Le he hecho de broma Le he hecho de broma ¡Brua! ¡Uh! Chicos, si queréis ver Más vídeos de nosotras dos Buscar en YouTube Saneu Hola ratitas Y veréis estos vídeos Y muchísimos más ¡Dale like! ¡Y suscribiros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!